¡Un saludo, mirate! ¡Eso! ¡Sigamos! ¡Sigamos, mi linda gente! ¡Sigamos gozando, que bonito! ¡Que ya llegó la invasión rompera! ¡Vaya! ¡Hola! ¡Marquito de Amberla! ¡El 13 o el 4K! ¡Eso! ¡Ay, definitivo! ¡Ok! ¡Vaya! ¡Cuarenta, cuarenta! ¡Ochenta, ochenta! ¡Cuarenta, cuarenta! ¡Ochenta, ochenta! Todas las mujeres, corren por mi cuarta Todas las mujeres, corren por mi cuarta ¡Salgadol, canista! ¡Ochenta, ochenta! ¡Ochenta, ochenta! ¡Ochenta, ochenta! ¡Ochenta, ochenta! ¡Y eso es el abuso! ¡No quiero, no quiero! Cerveza y razón ¡No quiero, no quiero! Cerveza y razón Cerveza y razón Cerveza y cielo Pórrida y sus manos Cerveza y quiero Pórrida y sus manos Cerveza y razón Cerveza y razón ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está Wyncho? ¡Siga bailando! ¿Dónde está la familia que nos llama? ¡Eso! ¡Oye a ver René! ¡Tómala René! ¡Eso! ¡Correta, correta! ¡Ochenta, ochenta! ¡Correta, correta! ¡Ochenta, ochenta! Todas las mujeres ¡Corre, corre, cuesta! Todas las mujeres ¡Corre, cuesta! ¡Suelta el altar y se va! ¡Muyo, voyo, y se va! ¡Suelta el altar y se va! ¡Muyo, voyo, y se va! ¡Así se goza! ¡Hasta qué horas! ¡Hasta que el cuerpo aguante! ¡Eso! ¡A ver el novio! ¡Bailará, bailará con gusto! ¡Rigomento! 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 ¡Eso! ¡Hasta las cuatro! ¡Para las dos! ¡Eso! No quiero, no quiero, no quiero Cerveza y vasón No quiero, no quiero Cerveza y vasón Lo que yo sí quiero Dormir en mis brazos Lo que yo sí quiero Dormir en mis brazos ¡Suelta el altar y se va! ¡Muyo, voyo, y se va! ¡Suelta el altar y se va! ¡Muyo, voyo, y se va! ¡Muyo, voyo, y se va! ¡Rigomento! Arriba, arriba, abajo, abajo Arriba, arriba, abajo, abajo Bóvela, bóvela, bóvela cadera Bóvela, bóvela cadera ¡Suelta el altar y se va! ¡Muyo, voyo, y se va! ¡Suelta el altar y se va! ¡Muyo, voyo, 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 y se va! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Eh, eh! ¡Con rigura, con rigura! ¡Así lo imaginamos! ¡Así lo gozamos! Y para M.Y. Producciones Marquito y Anderla ¡El mago de la consola! ¡A la gente de esta noche! ¡La gente de Mazalene! ¡La gente de Positiva, por favor! ¡Los señores invitados, mar! ¡La gente de Chilihuasi! ¡La gente de Rubipamba, chicos! ¡Dónde está la gente de Ibarra! ¡A la gente de Chilihuasi! ¡Dónde está la gente de Chilihuasi! ¡Y dónde está la familia de Carlos Sama! La familia Cacuanto Salud Rigoberto